Si, si, una vez más, desde la casa de la cundia, junto a Valentino Merlo, como dice Que nos pasó, la rutina o el trabajo se robó, esa magia de los dos Quiero entender, como fue que pasamos de cien a cero Y para ser sincero, estoy pensando que, no nos hace bien Seguir, así como si nada, callando lo que las miradas hablan Seguir, ahogado en el silencio, no lo aguanto más Cierra la puerta, cuando te vayas, ya está perdida, nuestra batalla Aunque intentemos, solucionarlo, no era el momento Hay que aceptarlo, por eso te digo adiós Si, si, Santi Jujuy, Santiago y Tucumán, desde la casa de la cundia ¿Quién les habla? Valentino Merlo, junto de la planta, manden dale cumbia Estoy pensando que, no nos hace bien Seguir, así como si nada, callando lo que las miradas hablan Seguir, ahogado en el silencio, no lo aguanto más Cierra la puerta, cuando te vayas, ya está perdida, nuestra batalla Aunque intentemos, solucionarlo, no era el momento Hay que aceptarlo, por eso te digo adiós Cierra la puerta, cuando te vayas, ya está perdida, nuestra batalla Aunque intentemos, solucionarlo, no era el momento Y hay que aceptarlo, por eso te digo adiós